Vámonos con Nathalie Carvajal. Anoche Verónica Saltos reveló en primicia aquí en Calientitos que efectivamente el romance entre Matamoros y Nathalie Carvajal sería una farsa y que Matamoros realmente estaría interesado en una ex jueza de ese reality, una ex jueza rubia. ¡Oh sorpresa! De repente amanece y a Nathalie Carvajal le da por decir que quiere recuperar su hogar con Chicho Trujillo y dejar a un lado a cabeza de Chacho. ¿Casualidad o destino es la pregunta? Veamos. Y esto es un anuncio ya que lo tenía guardado hace mucho tiempo. Señoras y señores, Nathalie Carvajal va a hacer un anuncio aquí en contacto, en exclusiva. Dice que por primera vez va a hablar sobre un tema. Yo no sé de qué se trata. Estamos ansiosos todos. ¿Qué pasa Nathalie? A ver, voy a pedir primer respeto a la gente antes de hacer este comunicado. Bueno, yo hace casi un año con traje matrimonio. ¿Qué? ¿Con? Así, no lo había dicho, se había especulado muchísimo de este tema, pero hace exactamente casi un año con traje matrimonio con Chicho Trujillo. Ese es el vestido que utilicé para casarme por lo civil y es muy importante para mí porque he venido también con el pretexto de la ropa para pedir... ¿Para pedir? ¿Por qué? Para anunciar y decir que quiero edificar mi hogar, que quiero pedir disculpas a Eric, a Chicho, que sé que me estás viendo, por todo lo que ha sucedido, por todo lo que ha pasado, por todo lo que he hecho. Y decirte y pedirte llevar este matrimonio como se debe. Entonces quería esperar un momento especial y creo que es el momento para decir que he cometido muchos errores, que he fallado como mujer, que he fallado como esposa y que quiero llevar una vida contigo de toda la vida. No solo hace un año como lo hemos estado haciendo de matrimonio, sino hace 10 años que hemos estado juntos, que este tatuaje no se ha borrado nunca y que ese vestido no se ha tocado nunca porque es algo muy especial para mí. Es el día que yo me casé, es el día que yo firmé para estar toda la vida contigo. Y quiero pedirte disculpas porque sé que he hecho muchas cosas malas, sé que he fallado, y sé que tú no mereces nada de lo que yo te hice. Entonces quiero en este momento iniciar de nuevo, quiero empezar de nuevo contigo y que me des nuevamente una oportunidad. Ok, tengo información de qué es lo que está pasando con Chicho Trujillo en Estados Unidos. La información que ha trascendido es que efectivamente sí, está ya en la tierra del tío Sam, pero está bajo o está pendiente de su abuelita, la está cuidando. Es uno de los últimos nietos y es el único nieto que hoy por hoy no está trabajando, donde tiene un trabajo que le obliga a estar ocho horas metido en una oficina. Y como el resto de la familia trabaja, entonces Chicho está cuidando a su abuelita que también está en cuidados intensivos. Pero otra cosa también que hay que destacar es que la salud de Chicho Trujillo también estaría un poco peligrando. Recordemos que le pasó algo en su cerebro que fue operado, luego se recuperó y hoy por hoy luce como está. Pero ahora se fue a hacer unos chequeos de rutina, le han dicho que algo tiene en la vista y que podría incluso hasta quedarse ciego. Pero de manera inmediata actuó allá en Estados Unidos, se ha ido a hacer ver, le han inyectado los medicamentos necesarios y hoy por hoy también se está recuperando, pero igual se tiene que quedar allá. Primero hasta que su abuela se recupere totalmente y segundo que le confirmen efectivamente que ya no tiene peligro y que pueda volver a Ecuador. Eso es lo que me contó mi fuente. Del tema de Carvajal no me contó absolutamente nada porque parece que es como tal. Es un tema inventado que no sale a la luz así tan fácil. Ahora. Esa es la, como lo acaba de decir Santiago, esa es la parte real y la parte seria de todo esto que se ha dado. Que sí están casados, eso es real, pero de ahí cuál será el nexo que tienen como pareja, eso a nosotros no nos queda claro porque se han dado una serie de situaciones que sí dejan un poco en tela de duda. El tema de Chicho no es una cosa sencilla, es un tema realmente complicado y él tiene que estar yendo de manera recurrente a Estados Unidos porque tiene que estar en constante tratamiento, estar en buscar sus asistencias y ahora se suma el tema de su abuelita. Entonces yo creo que de la parte de Chicho, él sí se toma mucho las cosas con amor, él sí se toma mucho las cosas con seriedad, pero del lado de Natalie es como que sí, ella hace un poco de show y revuelve las cosas. Y yo sí creería que es muy poco en el mundo, nosotros encontramos muy pocos amigos varones. Entonces cuando tú tienes un amigo varón independientemente de su condición sexual y que esta persona haga esto por ti, o sea, para mí es un gesto de amor inmenso que tu amigo se case contigo para que tú tengas un beneficio, créame que eso no tiene nombre. Y son cosas que uno debe de valorarlas y más allá del show, prestarse para que la otra persona quede mal. Puede ser que la relación no sea real, que sea falsa, lo que sea, pero al menos cuidar a esa persona que está haciendo por ti cosas maravillosas. Yo no creo que sea por beneficio, yo tengo entendido que ellos están casados por amor, pero obviamente que aquí no se puede destacar que Natalie Carvajal es una payasa. Ella finge tener un amor con Carlos José Matamoros por darle celo a Chicho Trujillo porque ella piensa que Chicho está con otra mujer, que está haciendo de su vida bohemia por allá y sacó algo falso, que supuestamente ella está con Carlos José Matamoros. Cuando Carlos José Matamoros y yo se lo dije en el programa de ayer, Carlos José Matamoros está interesado en una ex jueza rubia que le manda regalitos, flores, le dice hasta que la ama. Y una sorpresa sale en un programa, una televisión abierta, diciendo que ella tiene una relación con Carlos José Matamoros. No te cansas de ser ilusa, pon tus pies sobre la tierra, no te cansas de ser payasa, no te cansas de seguir haciendo show en tu vida, o sea, ya BLN ya quedó atrás para ti. Ya acuérdate cuando tú así deshacías en show y todo eso, ya nadie te cree. Así llores, a ti hay que darte el título de actriz. Ese es el título que tienen que darte. Dos títulos, perdón, el de actriz y el de payasa, porque te queda corto el de actriz. Mira, ayer precisamente hablé con mi querida Natalie Carvajal, estuve en un evento anoche en el que estuvo también Dieter Hoffman, en el que estuvo al Hackers, y estuvo también otro mes. Pero vaya, vaya. Pero vaya, vaya. Bueno, estuvimos ahí y efectivamente Natalie lo confesó que efectivamente lo que tiene supuestamente con Chicho Trujillo y con Carlos José Matamoros es parte de la farándula, no digamos show, es parte de la farándula. Ella está consciente de que tiene una relación oficial de una unión de derechos con Chicho Trujillo, pero va más allá de lo que tiene que ver con amor. Ellos se quieren mucho como amigos, como amigos interiores, como amiguis, como ñañas, perdón, como ñaños, se quieren mucho. Pero de ella que pasa algo más, no. Pero vaya, vaya. En todo caso, pues, es válido porque si ella quiere de pronto despuntar o aspirar a tener un aviso, una residencia en los Estados Unidos, es totalmente válido. Acuérdate que Chicho tiene esa... No tiene papés. Chicho tiene... Tiene ese poder. En todo caso, pues, hay que respetar. Si ellos quieren hacer ese show o ese drama de que están... ¡Ay, te quiero, Carlos José! Eso es mentira, por Dios. Todos sabemos la verdad. Pero sin embargo... No, no sufrió. Pero sin embargo, la gente que mira esto y que quiere disfrutarlo... Sufre por el peluquero. Sabemos que esto es una farsa. Sufre por el peluquero y sufre por Nathalie Carvajal. ¿Por cuál peluquero? Pelotero. Ah, por el peluquero. No, por ese peluquero, eso es otra farsa. Ok. Lo del peluquero es más mentira. Angie. Bueno, la verdad es que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que esto sea un show por Nathalie Carvajal. No sé cuáles son los motivos reales por los que ella ha decidido contraer nupcias con Chicho. Pues quien... Evidentemente, desde que se casó con Jocelyn y la encalada, quedaron descubiertos que es una farsa esto de que él se casa con estas mujeres. Ahora, yo sí considero que cada persona tiene derecho a reservarse su vida privada. No tengo por qué decir soy esto, soy aquello, me gusta esto o me gusta lo de acá. Pero tampoco hay que ser tan caretuco para mentirle al público sobre nuestros deseos o nuestras preferencias. Hay que ser un poquito más cautelosos. Y si voy a guardar silencio sobre esto, totalmente me lo reservo. Y si no, tampoco andas jugando con fuego. Miren lo que ya pasó con Sara Toscano. El que juega con fuego termina quemado. Y así puede pasar también con ustedes. Se ve que Nathalie Carvajal no ha cambiado mucho desde que entró a la televisión. Y sigue siendo la misma mujer que no piensa antes de hablar, sino que ejecuta las acciones sin pensar en las consecuencias. Ya Chiche Trujillo a nivel nacional, para los que creen este show, ha quedado como un hombre violento. Un hombre que le hizo daño. Un hombre que le faltó el respeto físicamente. Entonces considero también que, como bien dice Aura, hay que cuidar a la persona. Sea mi amigo, mi esposo todavía aún más. Porque de eso se trata un matrimonio. Se trata de protegerse entre sí. No de atacarse como enemigos. En todo caso, esperemos que la abuelita de Chicho se recupere pronto. Y que Nathalie también encuentre el tornillo que se le ha caído por ahí. Vamos.